Creo que es la única forma de sacar adelante no solo a Santa Cruz sino al país porque existen necesidades que son transversales absolutamente a todos los bolivianos y esas necesidades no pueden tener ni límites administrativos territoriales ni menos colores políticos. Yo creo que esto es una emergencia que nos tiene que poner en alerta y tenemos que tener un objetivo en común, darle solución a esta situación compleja que vive la economía del país, que viven algo más de 13 millones de bolivianos y sobre todo, con total claridad y seguridad, es la suma de voluntades propositivas la que va a lograr capitalizar oportunidades en territorio y en favor de nuestra población. Creo que son las demandas que existen en todo el departamento y hace poco estuve charlando con los gobernadores del resto del país y te pudiera decir que son las demandas de todos los bolivianos en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay prioridades, hay situaciones que puede salvar en el corto plazo y hay otras que se extienden por varios años de trabajo. Estamos trabajando nosotros cabalmente en identificar las capacidades de la gobernación del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz para darle solución a cada uno de estos temas que demanda nuestra ciudadanía. Nosotros tenemos un recurso de presupuesto que es limitado y cada vez es menor. Las demandas son mayores. Esta es una ocasión que nunca va a tener solución. No vamos a lograr un equilibrio entre los fondos públicos y las demandas de la ciudadanía. Es así que nosotros estamos escribiendo una alternativa para generar desarrollo, para la posibilidad de construir infraestructura de servicio en favor a la población en un modelo concesionario, una ley nacional que está vigente desde 1998 y que estamos tratando de retomar, de retomar, de ajustar a la coyuntura que está viviendo el país ahora para cabalmente capitalizar esas intenciones en favor de nuestra ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.